y caballeros así estamos pasando con la siguiente lucha esta noche mejor porque también estamos viendo un mano a mano insecto en contra de king lion como está siendo forcejeado como insecto lo está jalonneando con ese candado vemos que aquí la llan sigue golpeando pero cuidado porque ve nomás como tan solo que se lo llevaba casi casi hoy ha cuidado no es más al parecer que la llena un luchador bastante delgado un luchador de la colección delgada peso ligero creo que sí que es la primera vez que lo veo luchar aclarando muchos daños atención porque ve nomás como insecto está arrasando con el y eso porque apenas estamos iniciando este niño que la ion está gritando que a la señora de los chipulpos le hizo falta un palillo y el bala que es lo que está pasando y que falta de respeto para este muchacho hoy ya sabemos que hay luchadores bastante delgados como no olvidar como un enviado que es bastante delgado sin embargo es un luchador que ha demostrado que tiene las capacidades que tiene todo para poder demostrar que el peso ligero no es un peso un peso menos sino un peso ya con todo y atención más cosas porque el conteo que va en 12 número 13 casi muy cerca del número 20 quiero decir mientras tanto vemos que el lion ahora sí está ingresando pero cuidadito que el insecto inmediatamente lo está esperando creo que el mío que el lion es un luchador futuramente para enfrentar a grandes luchadores hemos visto cómo han desarrollado así como pues el rayito en su futuro ya saben cómo ha llegado a grandes luchas también por ella celestial creo que inmediatamente vemos cómo insecto trata de amarrar inmediatamente con un candado el mauricio maurí está tratando de decirle que se rinde no se rinde insecto presionando duramente hacia el pequeño luchador y lo trata de amarrar inmediatamente por allá y vamos a ver qué va a pasar oye cuidado porque ve cómo le está resistiendo ahora si él la está llevando con ese enganche por parte de insecto como le estaba pasando rápidamente sacando el cuadrilátero ahora se prepara este muchacho de este muchacho saliendo el cuadrilátero por el insecto se está ingresando al cuadrilátero una vez más no creo que se agüite no creo que se agüita o no sé pues en ese momento de la lucha veremos qué va a pasar ahora sí pues el mismo insecto que se parece al mosco ex-fly le están gritando que se parece al mosco ex-fly ahora sí lo está tomando para poder continuar sobre esta lucha lleva el juego de cuerdas lo derriba con esa facilidad con ese con ese enlazo número uno y dos el control sólo 22 ese mauricio haciendo las suyas una vez más por eso a mauricio lo confunden con petardo hoy año aquí el año salió volando muy bien por encima de todo y vamos a ver ahora sí que va a pasar mientras tanto los castigos que le ha culminado inmediatamente en esta lucha y así rápidamente ya con ese lazo y cuidado porque no está y casi lo decapitaba mejor daniel casi le volaba la cabeza ahora sí que es lo que podemos esperar sobre esta noche pero que si vemos ahora sí es una noche de tremendamente la que estamos viendo pues como están tratando de castigar al mismo insecto lo está tratando de sacar afuera del cuadrilátero ahora sí para que los muchachos se climates y climate yo te lo climato porque yo sí sé pero vamos a ver inmediatamente como le trata de pegar una raqueta seguramente ahora sí vamos a ver qué va a pasar qué va a pasar inmediatamente cómo lo trata de llamar con esa patadita por ahí la patadita que le cabe dar compañero a ver cuidado porque qué es lo que va a suceder sobre esta noche cuidado porque ya lo quiere poner de pie y ahora sí la persecución que se está dando aquí en la arena roberto paz lo lleva hasta el poste oye cuidado por cómo lo acaba de impactar ahí lo traté de impactar reciamente mientras tanto vemos cómo es el mauricio pega gritos como si fuera la vecina de enfrente mientras tanto vemos pues como insectos sigue esperando su rival pues que retome pues la lucha de esta noche mientras tanto dar en cuenta que pues esta lucha pues en un mano a mano que nunca hemos visto antes entre estos rembales que ha prometido la arena roberto paz en el buque pues en esta noche de en el buque mano es correcto mejor daniel si ahora sí prepárate porque le está pidiendo la mano le dice que le dé la mano por favor y es que vayan al parecer no le tiene confianza ella es correcto insectos sobre esta noche está sacando el bando rudo el lado rudo pero ya con ese lazo ahora sí prepárate porque lo está llevando de costa a costa esquina esquina lo tiene el aire respondiendo rápidamente número uno solamente uno ahora sí vamos a dar solamente uno solamente uno solamente uno pero mientras tanto vamos a ver cómo es que está el cielo busca el enganche salón a y vamos a ver ahora así que pues esto está más calmado que nada creo que ya no sé qué pasar ahí mientras tanto pues vamos a ver qué va a pasar y ya cortarle por ahí dejar ahí al momento de la noche al momento de la noche creo que sí y ahora cuidado porque ve que cómo le está respondiendo con estos raquetazos que le pegue duro le están diciendo que se quita el chaleco cuidado con los de la primera fila y una vez más con esa patadita pobrecita el del barboán que le pegó la patada y ahora sí creo que santa claus pues llegó ahora sí a navidad creo que vino a festejar ahora sí la lucha libre vino con toda la arena roberto paz sobre todas las sorpresas de esta noche compañero y ahora sí preparate porque insecto no se lo esperaba por parte de quien la ya no lucha ahora que lo tenemos que reconocer es muy delgado es un muchacho de complexión muy delgada pero no se chica y eso hay que reconocer que no le tiene miedo a nadie está entrando la gatilla que pues se da el bala despedrado le voy a echar al perro pero vamos a ver inmediatamente pues como el favorito que la esta noche es el favorito en esta lucha mientras tanto el concepto estaba enojado de lado que estamos viendo vamos a ver ahora sí pues como se va a discutir esta lucha mientras tanto vamos a pasar que va a pasar que va a que pasar en este momento hay atención jostanes porque ve como ya le está arribando con una facilidad le lleva ahí con ese golpe cuidado atención porque aquí en la año no no para el muchacho se pone de pie una vez más y no para no para inmediatamente viene con esa teclada resorte entre las cuerdas lo carga lo leve inmediatamente busca esa huracarrana el hombre está inspirado resorte entre las cuerdas y va a los golpes viene con la escalita al cielo resorte entre las cuerdas busca el enganche a ese tornillo que acaben en aplicar el momento de lucha mientras tanto que la llan vuelve a resortear busquen atamente las pinzas el hombre busca espaldas planas hace con ese giro solamente por dos segundos el no que el año busca espantado la adora se acaba así hacia la primera cuerda al mismo insecto y así se desliza como montequilla sale el cuadrilátero lo está retando y ve nomás como él está respondiendo con estas tijeras hasta el suelo papá en la llan se está poniendo las pilas al parecer el público está apoyando aquí un año y así rápidamente con esas tijeras una vez más lo está demostrando mientras tanto aquí la llan le regresa la patadita para que se entretenga mientras tanto vemos como al quien hayan está retomando la lucha de la noche para regresar a ver con el átero y vemos como maurín maurín ahora si el nuevo maurín va a ver qué va a pasar pero vemos como quien hayan está tomando inmediatamente la ventaja que el año para saltar por encima del esquinero no le importó nada así lo estamos viendo que lo vayan cayendo en telemedia de su contrincante sobre esta noche como ese insecto y ahí estamos viendo a Mauricio contando 5 o 6 muy cercas del mambo muy pero muy cercas y ahora sí que es lo que va a suceder sobre esta noche muy bien José Áñez estamos viendo estos hombres que están intentando cautivar sobre esta noche aquí en la arena Roberto Paz en la vamos a contar con sobre esta lucha y vamos a ver ahora sí como pues está tratando de de regresar el mismo el mismo insecto vamos a ver ahora sí como pues lo acaba de retumar lo acaba de retirar hacia un suelo vemos ahora sí como nos recordaron a Mario Bros vamos a ver pues que va a suceder como algún insecto el hombre quiere ver esta lucha mientras tanto Insecto trata de llevar por allá viene el mismo Kill Lion brinca parecidos aparentes busca las espadas planas mientras tanto Insecto busca la patada ahí encontró uno y solamente fue un segundo el prejuicio de esta lucha está a punto de culminar pero algo me dice que Kill Lion está a punto de terminar y lo lleva por allá mientras tanto vamos a ver cómo lo va a culminar esta bala uno, dos y solamente dos compañero oye qué es lo que está pasando sobre esta noche ahora sí que lo tiene una vez más uno y solamente uno solamente uno solamente uno pero vemos la desesperación de esta lucha vemos que ahora qué va a pasar vemos ahora sí pues el silencio de esta lucha mientras tanto claro que sí en los golpes que le estamos viendo cómo le vuelve a fulminar y parece que esto fue la final huele a la culminación del momento de esta lucha lo lleva con su plexo de madre lo trata de cargar ahí lo trata de llevar caras con espaldas planas esto va a acabar de esta manera uno, dos, nada King Lion se resiste el conteo así estamos viendo que solamente llegó hasta dos compañero prepárate porque King Lion al parecer no se rinde el muchacho está sacando fuerzas de flaqueza ya que hay cuidado que gran golpe uno, dos y tres de esta manera Insecto lo acaba si real bala así es como acaba pues Insecto esta lucha mano a mano parece que King Lion se acaba de lastimar el cuello parece que vamos a ocupar atención médica para el mundo King Lion que se acaba de lastimar parece que ahora sí está llegando por la atención médica sabemos que estos elementos arriesgan la lucha libre luchadores totalmente entrenados profesionalmente hace años de experiencia y así es como Insecto pues es como se acaba esta lucha y la culmina pues de esta manera tratando de sorprender a este pequeño pues en esta lucha en esta noche de haber un rato más que vimos excelente mano a mano y vemos como Insecto es agradecido con el público con esas monedas que así se lo agradecen y vemos ahora sí gracias a la compañera a través de lucha libre se lo consigue es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale y elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre se le gonse pero ver mi jose espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para hacer un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de vídeos totalmente exclusivos acceso anticipados a vídeos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes que parte del canal de teleconte